Dígalo en Voz Alta Derivado de las fuertes lluvias que en las últimas semanas no han cesado en tierras veracruzanas, colonos del ejido Benito Juárez, en la zona conocida como Los Arenales, en Jalapa, se han visto severamente afectados. Este problema ya es algo recurrente porque nunca se le ha dado el mantenimiento. Ya hubo una inundación hace 20 años, yo vivo del lado contrario de la carretera y nosotros nos vimos afectados. En mi casa el agua llegó a unos 50 de agua, hubo casas que las cubrió en totalidad. Y es que un tapón que afecta el sistema de drenaje que atraviesa la carretera Jalapa-Cuatepec ha provocado inundaciones y daños en viviendas. Las CEMAS, por más que nos apoya, no le dan solución a esto. El detalle es que el nivel del agua está creciendo día a día, son entre 20 y 25 centímetros por día y noche lo que sube el nivel del agua. Entonces aquí el problema está que entre más suba el agua, más presión tiene el tapón y cuando destape va a ser un poco complicado. Vecinos y afectados reconocen el apoyo con maquinaria pesada y de dragado por parte de las autoridades municipales, pero también comentan que no se ha podido dar una solución. Pues aquí la solución es destapar el drenaje que cruza la carretera del boulevard Jalapa-Cuatepec, que está totalmente tapado. Colonos de Elegido Benito Juárez piden la intervención de los demás niveles de gobierno, la Conagua, la CIOP, esto con la finalidad de prevenir, ya que comentan que de inundarse más de 60 viviendas serían las afectadas. Nos está apoyando el alcalde, SEMAS y demás, pero yo creo que ya se deben involucrar más dependencias, el gobierno del estado directo, la CIOP y quien sea necesario, unas 60 familias aproximadamente. ¿Hay preocupación? Claro, hay una preocupación latente porque es el patrimonio de toda una vida. Vecinos de la zona de los Arenales en la carretera Jalapa-Cuatepec lo dicen en voz alta, pidiendo a las autoridades no dejar de atender esta situación y encontrar una respuesta para acabar con el problema. ¿Y usted, cree que el sistema de drenaje en Jalapa funciona bien? Dígalo en voz alta. Víctor García, Oliva Noticias. Llame a Oliva Noticias y dígalo en voz alta.